Un total de 25 millones de pesos en implementación deportiva y artística recibieron 37 establecimientos educacionales municipales a través del Fondo de Apoyo a Educación Pública, FAEP. De ellos, 14 millones de pesos corresponden equipamiento deportivo y 11 millones de implementación artística como guitarras, violines y flautas, quienes podrán disfrutar los alumnos de los colegios de Puerto Mono. La entrega de los elementos que serán utilizados en clases de educación física y también en talleres, por ejemplo, de educación extraescolar artística. Todos estos implementos siempre son muy necesarios en nuestras escuelas para atender a nuestros alumnos en forma integral, desarrollar todas sus capacidades, porque si bien es cierto lo académico es importante, lo pedagógico, pero también parte de ello es lo artístico, lo cultural, la música. Hemos contado con un apoyo que agradecemos permanente del Ministerio de Educación en esta y en otras iniciativas, cosa que nosotros valoramos mucho y en este punto específico, naturalmente que estos aportes vienen a fortalecer lo que estamos haciendo en la educación pública, que no es otra cosa que avanzar hacia una educación pública de calidad. Y en ese sentido valoramos, cierto, la mirada de equipo, es decir, el Ministerio, nosotros, los otros actores que son las familias, los propios estudiantes, somos todos los que tenemos que bregar, trabajar porque entreguemos realmente educación de calidad. El municipio de Puerto Montt ha presentado una de las iniciativas que tiene directa relación con mejorar el equipamiento en el área artístico y deportivo, que a eso, si le sumamos el aporte que ha hecho el Ministerio desde el punto de vista de la inversión en forma directa con los sostenedores también, tenemos una cobertura de un 100% de todos los establecimientos educacionales de la comuna de Puerto Montt que se han visto favorecidos de alguna u otra forma con un nuevo equipamiento en el área deportiva y un nuevo equipamiento en el área artístico-instrumental. Entre los planteles beneficiados están las escuelas de La Colina, Alemania, Miriamar, Caleta Larena, Chiloé, Rural Huelmo, Rural Ilque, De Chamisa, también de Las Camellias, Marcela Paz, Arturo Prat, Rotario Bravo y Nueva Lerse.